El gobernador Carlos Miguel Aiza González participó en una reunión virtual con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y sus homólogos de la Conferencia Nacional de Gobernadores para dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19 y analizar la situación epidemiológica de cada uno de los estados del país. En la videoconferencia intervinieron diversos funcionarios del Gobierno de México, entre ellos el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. ¡Gracias por ver el video!